Gracias. Muy bien. Vamos a pasar por atrás. Rodrigo Guevara. Presente, ingeniero. ¿Todo lo hecho? No, con un compañero. No sé si está en el momento. Sí, creo que tuvo un problema, pero lo hicimos entre los dos. Rodrigo, Olmos, Fabio, Mauricio. Presente. Tienen que estar visibles los dos. Ok. ¿Puedo empezar? Un ratito. Relojes, ¿no? Dos mil. Mil doscientos. Sí. Quinientos, novecientos. Mil doscientos. Esto da la suma de dos mil. Aparte, hay un, está el inventario final, que también hay dentro del enunciado. Da dos mil sumándole el inventario final de ese año. Dos mil y mil doscientos. Sí. No. Empezo con el enunciado La empresa Vende dos tipos de relojes El primer trimestre Las ventas son de Bueno, para Cada trimestre Las ventas son de 500, 350 400 y 710 Para los relojes Amazfit Y para los Huawei son de 300, 200, 250 y 430 El precio de venta De cada reloj es de 980 Y 1500 respectivamente En bancos y cajas se tiene un total de 100.000 La compra de los relojes Se lleva a cabo en el primer trimestre de cada año Acordándose con el proveedor Pagar el 60% En el primer trimestre Y el 40% en el cuarto trimestre Que es cuando las ventas son mayores El precio unitario Pero siempre esto tiene que ver Los 2000 que ven Porque una cosa es la Venta y otra cosa es la producción La producción es En la que tienen que considerar los inventarios Pero en las ventas no Ah, ok No, no, no No necesito Gracias Esta suma tiene que ser 2000 Como la otra Y aquí lo que estaba Del inicio Está bien El depuesto La empresa cuenta con un inventario Final de 40 relojes Amazfit Y 20 relojes Huawei Se espera que para el próximo año Las ventas se incrementen En un 15% en cada trimestre Con un inventario final Del 8% de las ventas En cada trimestre La empresa cuenta con dos vendedores Que tienen un sueldo de 2500 cada uno Un repartidor que también tiene un sueldo de 2500 Una secretaria con un sueldo de 3000 Los alquileres de local y oficinas ¿Estos valores son los mismos de costo? Sí, son los mismos de costo Están en los mismos valores ¿Seguro? Sí ¿Por qué lo vuelvo a poner? No sé Dice que esté ahí en la parte de presupuesto Pero si quiere puedo pasar directamente al Excel Lo único que tiene que agregar aquí Las inversiones que se van a hacer Y cómo va a comprar la materia prima ¿Cuántas compras al año hace? ¿O hace las compras por trimestre? Ok, entonces paso directamente a las tablas de Excel Si gusta igual le aponte el documento Ahí podemos observar las ventas de cada trimestre Las ventas actuales Y las ventas planeadas Que tienen un aumento del 15% El inventario inicial Que el del primer trimestre Fue el inventario final de la gestión pasada Y cada trimestre hubo un inventario final del 8% La producción Es igual a las ventas planeadas Menos el inventario inicial Más el inventario final La producción ¿Cómo va a hacer? ¿Acaso usted produce? Sí, bueno Las ventas que compran Sí, pero le puse producción Sí En la razón Será la nueva compra ¿No? Sí Exactamente Entre los ingresos Simplemente multipliqué el precio de venta Por las ventas de cada tipo de reloj Los 100.000 que se tiene en caja Y se va a sacar un préstamo bancario De un millón y medio Entre los ingresos está la compra Los relojes Que como dije Se compra El total En el primer trimestre Se reparte el pago Entre el primer y cuarto trimestre Que es en el que son mayores las ventas Por fin de año y demás El sueldo del gerente Es el sueldo por 3 Por 1.15 En los primeros tres trimestres Y en el último por 4 El sueldo por 4 Por 1.15 Que son los beneficios sociales Lo mismo con los sueldos De la secretaria Los alquileres El alquiler anual Era de 3.000 Y se repartió ¿Le aceptan esto? Con hacer la compra para todo Y de ahí pagar Después de un año Eso fue lo que Lo que planteamos ¿Pero es real eso? No creo yo No creo que es un negocio Nadie le va a aceptar Sobre todo si es importado Comprar y pagarle Después de 7 meses 8 meses 9 meses Entonces tendría que cambiar eso Yo creo No sé Yo pienso que esto Se debe comprar cada trimestre Porque es importar Lo de Brasil O por lo menos Para dos trimestres Hacer dos compras al año Sí pasa que planteemos eso Porque haciendo Las dos compras Una en el primer trimestre Y otra en el tercero El acumulado salía Negativo Y habría que hacer Un préstamo mucho más grande Y por eso fue que Planteamos esto El acumulado no No creo que le salga No grande Sí El acumulado negativo No creo Le debe salir En alguna parte negativo Pero en el total No creo No en el total no Pero en el tercer trimestre Sí porque La compra Si lo hacíamos Con los La compra De los primeros Dos trimestres Y luego De los dos últimos En el tercero Salía un número Negativo Bastante grande Porque Las compras La venta En el último trimestre Es mucho mayor Que la de los otros Y puse las ventas mayores Porque Por ser fin de año Son mayores Se compran Más relojes Para regalos Y demás Pero compra Entonces Para cada trimestre Ok Entonces Debe hacer eso Porque esto No es real Así Así como están No creo Que sea real Solo el gerente Solo el secretario Todos esos datos Están Como en costos Con los mismos datos Con los mismos datos Lo que varía Es el préstamo Y aquí El sueldo De los vendedores No tienen ahí tanto Está multiplicado Por 1.15 Y en el cuarto trimestre Por 4 Lo que varía Es el préstamo Que se plantea inicialmente Abajo puede ver La tabla del préstamo Y están arriba La amortización Y los intereses En cada trimestre 1.500.000 ¿Y las inversiones Que van a ser Alguna inversión? No No planteamos Ninguna inversión Aparte de la De la compra De los relojes Tienen que ser Alguna inversión Porque si va a incrementar Las ventas Tienen que haber Algún Incremento Por lo menos En todo el esfuerzo De marketing Que si yo No sé Más publicidad Más publicidad Publicidad Por internet Tienen que haber Alguna inversión Algo que Se encargue De incrementar El 15% Claro No Así Por así Va a aguantar La venta Sin hacer Nada de inversión Bueno No puedo No se puede Estar Volviendo Para atrás Pero Esas son Las observaciones Ok Ingeniero La voy a Tomar en cuenta La voy a Modificar Gracias Ingeniero El otro es Estudorígues Estudorígues ¿Quién es el otro? Es Rodríguez Olmos Fabio ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro? ¿Se o viu también? Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. ¿Dónde está la primera parte del costo? Buenas tardes. 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 está la parte de presupuesto? El punto 10. ¿Dónde está el costo directo? Se tiene previsto tener como inventario final del 5.5. Eso es de costos, ingeniero. Abajo del punto 10 es el presupuesto. Ya sé, pero los costos tienen que ver con presupuesto. Quiero ver dónde están las ventas. ¿Cuánto es lo que van a vender? ¿Qué computadoras? Aquí no están. Lo primero que hay que poner es qué van a vender. Ahí está el primero. Venta de computadoras dirigidas. Arriba está. Producción. Venta de computadoras portátiles dirigidas para uso gamers. Gamers. Gamers y para el uso básico. Pero cuántas, no dice cuántas. Aquí está. Sí, arriba está. Siento y setecientos. Siento. Eso es costos. Sí. 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 Gracias. Ya, ¿cuánto va a aumentar? ¿El 10%? Sí, el 10%. ¿Esto no era el 5%? Eso es de, este... Es en presupuesto, el otro era para el inventario final del año, pero esto es inventario final de cada trimestre. Indicamos otro en la parte de presupuesto, cuando indicamos el presupuesto indicamos otro porcentaje de inventario final. ¿Pero por qué va a cambiar? ¿Tenía que ser el mismo? Claro, pues. No sabíamos eso. ¿A qué le pusieron así nomás 28? Ah, no, no, es que salía un número... ¿Ventidós? Salía 22 puntos con decimales, ¿no? Y lo redondeamos. Ya, entonces, esta es la producción. Supuestamente producción, que no es producción, pues pagan, 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 pagan las... Las de escritorio sí las armamos. Las portátiles las compraríamos nomás. Y abajo están los sueldos del técnico y del ayudante. ¿Esto es lo que comprarían? ¿En portátiles? Portátiles y escritorio armamos. Gracias. 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 y que van a comprar van a tener alguna inversión compra de equipo si solamente equipo que equipo van a comprar equipos de mejor calidad ya que el tema de las computadoras se hacen obsoletas digamos al pasar el tiempo no, estos no son equipos para vender no son equipos de computadoras para vender estos equipos son equipos para producir herramientas no sé qué, algunas cosas que tengan que producir, pues yo digo tanta plata para producir entonces lo que van a comprar es esto de aquí ¿cierto? ¿dónde está? la materia de primo ahí está, es importación el de arriba el total de arriba va a importar va a importar ¿cierto? sí va a importar estas entidades no, ese es el precio el precio para lo multiplicado ahí está ahí está ¿qué es lo que van a comprar? multiplicado por la producción en total de compra en total de compra ¿este es el precio? sí, sí, solo el precio ahí está el total de compra y es de producción de cada trimestre de portátil por su precio y de escritorio por su precio ¿esto es lo que van a comprar en cada trimestre? sí ya, pero esto tienen que especificar en qué va a ser la inversión pero yo no creo que tengan que invertir mucho en equipos ¿qué equipos pueden comprar? ¿algún tester? ¿algún probador? mejores mejores herramientas no sé pero un millón quinientos mil para eso muchas en publicidad pueden poner también no solamente en cuestión de equipo no es es cualquier inversión no más van a hacer banners van a hacer publicidad por internet hoy en día se utiliza mucho la publicidad por internet las startups o las ventas a través de 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 utilización de o una página web o algo página web o algo o sea siempre siempre cuando hacen un proyecto no no hay que poner las cosas por poner porque para una empresa de producción está bien pero para una empresa que compra y vende cosas no veo a no ser que quieran invertir en una oficina en una tienda para que le mejore la venta siempre las impresiones tienen que ser para mejorar la venta y en el presupuesto se tiene que ver las mares y cómo van a mejorar la venta tienen que hacer inversión claro para mejorar la venta pero no siempre en equipo no le sale ninguna negativa no antes si poníamos en el primer y tercer trimestre lo que es la compra de los equipos pasar de la computadora estaría negativa entonces por eso decidimos hacer las compras cada trimestre claro además si se puede hacer pues no si pero cuando se está terminando ya pueden empezar a hacer la compra para el próximo trimestre no 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 ¿Quién es el otro? JARPA Ya sé, está pasando, ingeniero Abajo, justo lo que Abajo ese verde ¿Este? Sí, JARPA 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 Geniero, ya lo actualicé el proyecto. Pero ya le pasó el turno. Ok. Ok. David, Andrés Solís. Aquí, ingeniero, presente. Buenas tardes. ¿Con quién lo hizo usted? Con Nina, Nina Rocha. Presente, Ingrid. Buenas. Ya. Este es el local de Tinel. Sí, ingeniero. Anexamos los presupuestos al final, usando los datos que ya habíamos tenido en costo, que teníamos en costo. 18.000 y 22.000. Sí, docenas anuales. Me llama la atención, ¿por qué 20.825 docenas? ¿Así? Ah, es que sacamos la producción... 18.000. De la máquina, sí. ¿Por qué no 20.000, 21.000, digamos, 20.800? Ah, no, no quisimos redondearlo, lo hicimos como decía en el prospecto, nomás. ¿Por qué no quisieron redondear? Así lo van a ver, así exactamente. Ese fue un cálculo a partir de la cantidad de menas que puede producir al día, al mes, cada máquina. Sí, pero tiene que tener su pareja, seguro que tiene un rendimiento, no creo que sea. Ah, sí, sí, le bajamos ese igual, ingeniero. Tiene un 10% en este, ¿cómo se llama? En la producción, sí. Y aparte un desperdicio. Cuando hicimos el costo, nos recomendó ese igual. Pero es el 18.785. Sí, sí, ya está con menos un porcentaje de rendimiento. Pero, ¿por qué así? Así salió. El 700, ¿no? O 18.000, o 22.000, ¿no? ¿Y qué le afecta? ¿Y qué le afecta? ¿80? ¿O 15 más? Ah, no, no creo que afecte en nada, ingeniero, pero así salió cuando le restamos ese porcentaje extra. Pero después, bueno, ¿para qué? Sí, no le afecta en nada. ¿No tiene relevancia? No. ¿Y entonces por qué lo ponen? Era más fácil redondearlo, ¿no? No, creímos que era mejor dejarlo así nomás. ¿Para qué lo va a hacer fácil si lo puede hacer difícil? Pues. ¿Aquí está el presupuesto? Sí, ese es el cálculo del presupuesto. Todo está ahí con los datos que habíamos sacado anteriormente de los costos. ¿Vendas actuales? Sí. Sí. ¿Vendas actuales? Sí. aquí está 17.000 está redondeado 20.820 20.825 aquí lo redondea pero aquí no ¿por qué está redondeado en ese 1? 22.000 ah ya no ingeniero es el Word el que falta actualizar en los cálculos de costos en la tabla de costos está en 17.000 parece que en el PDF este es Excel sí sí ahí está correcto nos guiamos con la tabla de costos no olvidé revisar el el escrito es un error de typeo que me faltó actualizar si revisan el informe en la tabla de costos está 17.000 solo que ¿el 6%? sí es un incremento del 6% eso es lo que quedó de los cálculos de costos en el inventario están redondeados pero los datos sin redondear están a la derecha la misma tabla el inventario final está a la derecha como le digo la misma tabla con el incremento porcentaje ahí mismo está ahí mismo ingeniero esa tablita que está ya a su derecha esa de ahí es 1785 y 1190 es el inventario del año pasado el año pasado las inversiones invertimos en en una máquina de las 5 que tenemos en la línea de producción 50.000 lo lleno tan barato no, no, no en la caja ¿cómo es? 150.000 sí en eso y en en gestión de calidad se invertió 50.000 ¿y dónde está aquí la gestión de calidad? está repartida trimestralmente el sistema de calidad es 158 y el ¿No tiene mano de obra en directo? No, ingeniero, no hay mano de obra en directo. Gracias. Solís, y el otro es Lina. Sí, Lina Rocha. Ahí está, ahí está. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Nicolás Rodríguez. ¿Presente, ingeniero? El mismo. Sí, yo estoy con Claudio Tocha. Ya. Sergio Omar Robles. ¿Presente, ingeniero? No, está Sergio Omar Robles. Ahorita estoy prendiendo la cámara. ¿Está solo, Sergio Omar Robles? Sí. 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 ¿Presente, ingeniero? No, 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 no. dulce placer es una no sería está ahí al principio está costo lo mismo que costo y ya la página 9 si mal no recuerdo era ya presupuesto 200.000 y 100.000 si, solo dividí trimestralmente 90 y 210 si no 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 Gracias. 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 Era una inversión de 200.000 por los equipos. ¿Y 50.000 en qué? En sistemas de gestión de calidad. ¿En qué equipos van de 200.000 van a comprar? una mejora de los equipos que ya están como que ya muy antiguos y así nomás al logímetro hicimos un presupuesto y daba ese la materia prima 2S al año sí 2S al año pero me hizo algo bueno que la depreciación sí la depreciación no es la misma que en costa no es la misma no es la misma o acumulado va a ser 200 y cuántos han prestado 300 300 pero no era necesario aquí dale al tío no era necesario apretarse apretarse tanto apretarse para apretarse podrían apretarse menos quizás con 200 le alcanzaba son 200 son 200 mil pero aquí está algo raro apretarse apretamos el banco en caja y banco tiene 300 apretamos el banco sí sí le prestamos 160 eso eso estaba diciendo como que no encuadraba sí sí hemos prestado menos 160 pero hay muchos 160 hay mucho pero pueden se les prestan 100 era más que suficiente porque aquí es un déficit de 60 entonces con 100 más o menos tal vez 160 sí bueno eso Gracias. ¿Javiela Peralta? ¡Oh! ¡Qué bueno! Los relojes. ¿No está completo también? ¿Katar y Cristian? ¿También no está completo? Tienen que poner todo el proyecto, pues. Te lo voy a devolver y ya. Y la otra es la otra aquí, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? Álvarez, Jerón, Abel. ¿Vale? 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 Álvarez, Jerón. Bueno, entonces se lo voy a devolver. Nicolás, a ver. 900 unidades y 700 unidades. ¿Vale? Esas fueron las iniciares del costo. ¿Sueldo te interesa? Lo de costo, así lo presentamos la anterior vez. ¿Pero para qué esto? ¿Para qué esto gráfico? Ya venían con la plantilla. Ya venían con la plantilla. Creo que te equivocando en el presupuesto. Creo que te equivocaste en el préstamo, había que ponerlo en el presupuesto. Y la caja de banco de barrio va abajo. Lo pusimos en el presupuesto ya. ¿Esto no corresponde a costo? ¿Esto no corresponde a costo? ¿Esto ya era en presupuesto? Ahí empieza el presupuesto. Todo lo anterior estaba en nuestra presentación de costo. No. ¿No? ¿Euو la peralta, le siguen entrando? A ver, iPhone, futura venta, 15%. Ingresos por venta. ¿Este es el precio? Sí, el precio es la venta. Bueno, y el costo de la computadora, de los iPhone, quiero decir, Samsung. ¿Cómo lo van a pagar? No, no sabía cómo pagarlo, pero primero multipliqué todo, 900 por el precio que valen, los 700 Samsung por el precio. Estos son los ingresos, pero ¿cómo lo van a traer las compras de los iPhone y los Samsung? ¿Por importación? Claro, van a importar cada tres meses. ¿Cuántas importaciones van a ser? Una sola. ¿Una para todo el año? Para todo el año, sí. ¿Dos millones y tanto? Sí. Dice el costo mensual, dice aquí. Es lo de abajo, los salarios, material de escritorio y a la derecha ya está por trimestre. Costo de importación. ¿Y cómo calcularon esto? El costo de importación de la anterior, costa. Solo sacamos el precio nomás que costaba. De traer todo. Pero pues varía la cantidad. Es sobre estas cantidades. Es sobre esta cantidad que hemos calculado por la nueva, por la venta futura. Son sobre estas cantidades, sobre 1.035 y 805. Exacto, sobre eso. ¿Pero cómo lo van calculando hasta aquí el cálculo? ¿De dónde sale esto? Dos millones doscientos cincuenta y cuatro mil. Porque supongo que hay costo de transporte, hay costo de impuesto de internación, impuesto de esto, impuesto del otro, gasto a la aduana, IVA. Exacto. Y nosotros teníamos entendido de que, como ya hicimos el de costo, ya sabíamos el precio del unitario de cada uno. En base a eso. Y en base a eso multiplicamos, digamos. Pero no es lo mismo importar 900 que 1.035 y 700 que 805, no es lo mismo. Exacto. Probablemente el costo de transporte sea lo mismo para esto. El mismo que para 900 y 700. El transporte. Lo que va a variar es el impuesto de internación. Va a ser lo mismo por unidad. Pero todo lo demás, no creo. Tienen que hacer el cálculo para estos valores. La importación de esto. Y tienen que ponerlo aquí, porque si no, no, no. ¿De dónde sale esto? Claro, sacamos el costo unitario. Pero ¿de dónde? Aquí no está. Pero aquí no está. ¿Cuál es el costo unitario? ¿Cuánto cuesta la importación de cada uno? Y eso sería una estimación. Pero en realidad lo que tienen que hacer es calcular los costos de importación de esto. Porque eso es lo que van a gastar aquí. Claro. Probablemente el transporte sea lo mismo para esto que para esto. Porque las cantidades son, varían muy poco. O se han sacado el costo unitario de la importación de eso, pero tienen que mostrarlo a equipo. Además, hacer una importación para todo el año es medio jodido. ¿Y qué van a comprar? ¿Compran equipo? ¿Van a comprar? O sea, es el stock y la inversión del sistema, en realidad, ¿no? A ver. Como no somos fábrica, compra equipo para nosotros. Pero no, pero el stock, una cosa, el stock no es inversión. El stock es capital de operaciones, no es inversión. El stock es mercadería, es inventario. Pero ¿qué equipo vas a comprar? Dos millones doscientos y cincuenta y cuatro mil. Los que vamos a vender, eso teníamos. Como no hicimos un proyecto de fábrica, pensamos que cuando decíamos... Entonces, no le pongan, pues, inversión, póngale, si van a hacer inversiones, póngale en un sistema de marketing, en un sistema de publicidad por internet, qué sé yo. Que eso es lo más lógico, pero no en equipo. Eso es mucho más bajo. Claro. Te lo voy a devolver ya, porque si no, lo voy a aplazar. Ok. Te lo devuelvo. Cámbialo a eso ya. Sí, ingeniero. Muy bien. No hay más por el momento. Continuamos el día... Ay, carajo, no se quede borrado. Las notas no abrían. No, no las traje todavía. Además, no las he corregido todavía. Ok. ¿Dónde estaba? Cortos. Uy, se me va a perder. No. Me quedo ok. Ok. Este no vino, ¿no? El Bernardo Valdés. Estoy presente, ingeniero. ¿Y el puso? No, todavía. No. Pero yo lo llamé, sí. No, no lo he escuchado, ingeniero. Disculpe. ¿Seguro? Sí. Va a cataripo. Sí, lo he llamado. No estaba. No, 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 no me conteste, ingeniero. Sí, queda para los próximos. Está bien, ingeniero. Muy bien. Entonces, continuamos el martes. Todos tienen que presentar el presupuesto, ¿no? Está claro eso. Ingeniero, buenas tardes. No sé si me escucha. Claro, lo escucho. Pasa que yo hoy tuve un accidente en mi ojo y estoy ahorita saliendo del hospital. Estaba atenta a la clase, pero un ratito me descuidé y cuando veo mi trabajo estaba de vuelta y no sé si cuál será el motivo o lo puedo volver a enviar. Ahorita todavía sigo en la calle de mi casa. No está completo, le falta la parte de costo. Ah, pero lo adjunto todo entonces. Todo junto. Tiene que adjuntar todo porque es un proyecto. Ay, ay, ay. No son dos proyectos. Es uno que tiene costo y presupuesto. Sí, sí. Ah, entonces lo adjunto y lo vuelvo a enviar, ingeniero. Pero no ahora, para el próximo. Para el próximo martes. Sí. Ya, gracias, ingeniero. Hasta luego. Muy bien, hasta luego. ¿Va a llamar lista, ingeniero? Voy a llamar lista, claro. La lista es fundamental. Porque después empiezan a llorar y... Que yo asistí todas sus clases. Y para el caso no es... Ya no estoy compartiendo, ¿no? Sí. No, no. Ahora sí. Cuidado. Ahora es 14 de julio. 14 de julio. Sí, señor. No se olviden presentar todos sus prácticos. No presenten todos sus prácticos. No van a tener notas de fin de año. Va a fin de... Nota final. ¿Aguilar? Sí, de nuevo. ¿Por qué no los veo? ¿Qué ha pasado? Ah, aquí están escondidos aquí. Ya, Aguilar. Álvarez. Álvarez. Ligerón. Yo creo que estos no vienen, ¿no? Arce. Tampoco. Presente. ¿Arce? Sí. Uy, tenés harta falta ahí. He estado asistiendo, pero... Cali. Pero el 28 y el 12 no han venido. Cali. Camacho. Presente, ingeniero. No te veo. Aquí. Ya. Campuzano. Presente, ingeniero. No lo veo. Aquí. Catari. No vino. Chacón. Vidal. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo no creo que vengan. Sí. Cruz Rodríguez. Presente, ingeniero. ¿Qué tema? Presente, ingeniero. Aquí. Fernández Rojas. Otro profesor. El ingeniero presente. Brenda. Otro profesor le deciden que tengo cámara y todo, todo el tiempo, ¿no? Gutiérrez Cerezo. ¿Vacente, ingeniero? Umérez Estepo. Irustra Basualto. Harpa. Hola, hola, ingeniero. ¿Me escucha? Este, Umérez, presente. Umérez. Sí, 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 o menos. Gracias. Irustra Están. Jiménez Montero. Presente, ingeniero. Mamani Grimaldes. Presente, ingeniero. Nina Rocha. Presente. Núñez Vela. Peralta García Fabiola. Presente, ingeniero. Peralta Portugal. Leonardo Alan. Presente. Robles Mancilla. Presente, ingeniero Robles. Rodríguez Gómez. Presente, ingeniero. Rodríguez Olmos. Salvatierra Peña. No. Rodríguez Salazar. Presente, ingeniero. Rodríguez Salazar. Salvatierra Peña. Sensano. Presente, ingeniero. Solís Álvarez. Presente, ingeniero. Solís Álvarez. Papia. Presente. Ticona. Tuchar. Presente. Valdés Moreno. Presente, ingeniero. Presente, ingeniero. Villarroel. Villarroel. Dueñas. Villarroel Einsan. Presente. Vilte Prado. Llevaro Velázquez. Presente, ingeniero. Ceballos. Ceballos. Muy bien. Listo, entonces. Nos vemos el martes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.